Hablando de los invitados, ¿tienes ahorita un invitado próximo que estés emocionado por... Ya. Sí, sí, sí. De hecho, pasó ayer. Por todo este tema del fútbol y así, como también nos estamos ahí metiendo. ¡Ah, un futbolista! Recuerden que ya hicimos frontal, ya hicimos arriba, ya hicimos laterales. Me encanta cómo usas mi cuerpo de ejemplos, güey. Bueno, para el siguiente ejercicio, el chef... ¿Dónde está el chef, güey? Ya sé, ya, güey. ¿Y tú quién eres? ¿Y cuál es tu pleteo favorito? Bien, 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 bien. ¡Ah, ah, ah! ¡Hala, virga! ¡Hala, virga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, gente, ahorita estamos en el supermercado, vamos a buscar una nueva receta fit para todos ustedes, así que acompáñenme. ¡Ah, chinga! Oigan, él es el de TikTok, güey. Oye, ¿tú eres el de TikTok, no? Sí, sí, sí. No mames, güey. Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¿Tú eres el que dice que chille, no? No, bro. Ah, no. Ah, ¿tú eres el de qué chulada? Tampoco, güey. Soy chef en proceso. ¡Jim Wright con Chef en proceso! Bienvenido, clon. ¿Cómo estás? Al fin, soy invitado en una sección. Al fin. Güey, ¿no sabes cuánto me costó que viniera chef? Tuve que hablar con tantos managers, pasar por tanto dinero. ¿Qué te digo? Me costó mucho esto, pero al fin se armó. Ya uno me paga, ¿eh? Es lo malo. No, el pago le dije que iba a ser con cuerpo. Iba a pagar con cuerpo yo. No, qué chico que estés aquí, güey. Me da mucho gusto. Gracias, gracias. Después de tanto tiempo que llevamos planeando esto, pues ya al fin se pudo hacer, güey. ¿Cómo estás, cabrón? Pues estoy, diría emocionado, pero estoy un poco nervioso porque hoy me vas a poner a entrenar. Sí, pues hoy... Es como que siento que no es la sección para todo el mundo. Sí, no. De hecho, justo para esto es para que la raza que nada entrena, pues la veamos cómo se la pela entrenando y que sienta también lo que es. ¿Sabes qué? Yo sí entreno, pero entreno ahorita, ahorita, más fútbol. Ah, entreno más soccer. Sí, porque he andado con todo el team de Pechugot, que es mi hermano. Pechugot, que aquí está. Mi querido hermano, el host. Y también andamos con el team de Jabetas y todo ese... Chaquetas en el arco. Chaquetas en el arco. Sí, no, pues que le está yendo muy chingón, güey. Sí, nada. Nos robaron, nos robaron allá en Europa, pero... ¿Qué pasó, güey? Nos robaron otra vez. Jugaron cabrones sus vatos, güey. Me mudo como jugaron las dos estrellas del equipo. Sí. Pero, pues, güey, qué chingón, güey. Si vi que están armando ahora lo de fútbol, güey, yo no puedo porque, pues, no tengo rodilla. La rodilla. A menos que te pongamos una aviónica. Sí, al menos que... Calaría más chido. Sí, al menos que me pongan otra porque la mía como que sigue culiando. O sea, ya llevo tres operaciones y aún así sigue más o menos. Oye, ¿y cómo te está yendo ahorita con todo el team de Chefing Proceso? Porque para los que no saben, Chefing Proceso no es él nada más. Sí, no, no, no. Hay muchas personas detrás. De hecho, algo que me sorprende, o sea, como que muchas veces cuando va la raza... O sea, que en su mayoría son invitados y así. Como que no se esperan que haya un estudio, que hayan tres cámaras y cuatro cabrones. Sí, sí, sí. Que el equipo siempre ha sido el mismo, ¿no? Desde el inicio. Que, bueno, principalmente somos Josie y yo. Ajá. Y Prishka. Y se fueron agregando. Ajá, y se fueron agregando, ¿no? Chema es de camarógrafo. Mikey es mi ayudante. Mikey, un saludito para Mikey. Mikey y Chema. Este, y... Y pues nos está yendo muy bien, la neta. O sea, seguimos con los invitados. Cada vez más traemos... Si bien nos traemos cada vez a más famosos, o sea, porque va ahí variando, traemos a raza que nos cae muy bien y que hacemos cosas muy chidas, la neta. Sí, sí, he visto eso, que pueden traer desde influencers grandísimos hasta una persona que va empezando y que pues simplemente les cae muy bien. Sí, sí, la neta. Eso está muy chingón. ¿Quién ha sido así el invitado preferido, favorito que han tenido ustedes? Preferido. Javier Muñoz. ¿Qué más han deseado? Eso lo dice a todos. Oye, a cada persona que va dice, no, eres el mejor invitado que ha venido. A Carelli Ruiz, ¿qué le dijiste? A Carelli. Fíjate que con Carelli fue todo un tema porque yo la había invitado desde hace meses, cuando recién empezamos también la sección. Ok. Porque a mí que me empezó a seguir en TikTok, entonces dije, no puedes aprovechar la oportunidad. Y Carelli está en su mero pic con lo de, lo del, ¿qué pasa? Ah, sí, lo de la canción. Que se hizo propia para ella, o sea, ya es su canción. Sí, 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 es su rol. Y como que se fue posponiendo porque a lo mejor ella no podía por agenda y así. Y hasta hace dos, tres semanitas que creo que volvió otra vez acá a Monterrey, me mandó un mensaje. Y fue cuando ya ahora sí lo acordamos todo en un día, de un día para otro. Y ya fue, y la neta sí me puse un poco nervioso, obviamente por quién es, ¿no? Es Carelli. Claro, claro. Es ya todo un personaje, o sea, empezó como meme aquí en Monterrey, luego se expandió a toda la república, ¿no? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Ajá, sí, no manches. Sí, desde eso, güey. A ver, es que hablamos de ese tema en el video y ella misma dijo de que, que esta musa le había dicho que ella le dio la fama, pero Carelli estaba diciendo de que, nada, a mí la neta, como que el despegue o el boom que tuve fue por la colaboración con Andrés García, el actor. Ah, sí, sí, sí. Y la neta, sí, o sea, porque ya estás pasando a nivel nacional, un actor de la época dorada. Así en sí, ¿quién ha sido entonces tu invitado, así, más deseado? Más deseado. ¿Qué favorito, el que dijeras de que, güey, nunca querí tenerte aquí como invitado y lo deseaba mucho? Yo creo, es que no sé, es que quizás, porque fue el que detonó algo muy chido, fue este Kevin Carp. Ah, sí. En su momento, porque cuando lo invitamos, llevábamos yo creo que unos dos, tres invitados que eran muy locales y como que ya eran como que conocidos entre nosotros y así. Ajá, Kevin Carp es el que hace streams, ¿no? El de emboscada, emboscada. Sí, sí, sí. A ver, hijo de tu puta madre. El que no nos entendimos, literal, fue con este Nasri, el de la banda Magic, porque el vato era un gringo. Ah, pues sí. Bueno, ahí sí no lo entendiste. Es palestino, pero el vato vive en Estados Unidos. Ajá. Y fue muy famoso, muy famoso en su tiempo, porque sacó esta rolita a la de Ruth. Ah, ok. Creo que no lo ubico. Sí, es la de, salió como en 2013. Ah, la de Why is gonna be so. Es él. Es ese vato. Ah, no mames. Ajá. O sea, fue hace años. Ah, no, esa historia, esa canción, güey. Sí, sí, sí. Es clásica, güey. Fue hace años y ahorita todavía sigue vigente, ¿no? Y vino como que a una gira de prensa, así rapidita, aquí a Monterrey. Ajá. Y pudimos contactarlo para que fuera al estudio. A la madre, güey. Sí, sí, sí. Es un chingo, o sea, porque si batallas con eso, ¿no? O sea, de que vengan. O sea, porque a veces tengo nada más media hora, pero tú tienes que venir. Sí, luego el traslado y todo ese rollo. Está cabrón. Ajá. Con los artistas creo que eso ha sido un poquito lo más difícil, porque pues obviamente traen su agenda. Ponle tú que si es un TikToker o un streamer, pues es más relax, ¿no? Sí. Porque su agenda está un poquito más libre y así. Sí, sí, sí. Que no tienen nada que hacer los pinches TikTokers, nada más dilo, güey. Nadie tiene nada que hacer, güey. Es que ya, ¿por qué miento, Javi? Se levantan y se desocupan los cabrones. No, pues como yo también, si acaso ahorita puedo venir a grabar. Claro, claro. Pero estos vatos pues tienen más que nada por los managers, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen muchas cosas que hacer y ruedas de prensa y mamás. Y justo este vato vino a algo por el estilo y nada más literal vino una hora y pues yo no hablo inglés. Claro. O sea, muy poquito. Very poquito. Very little bit. De hecho, estaba viendo tu video con Silver, que se ponen a hablar en inglés. Ah, el vato de la nada, güey, cambia como que esquizofrénico y todo. Sí, güey, que de la nada se ponen a hablar en inglés contigo y tú. Sí, 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 of course. Y así estaba con ese vato, con el de Magic. De que todo lo que me decía. Yeah. Yeah, man. Yeah, yeah. I know, man. I know. No, y había unas cosas que se ponía a hablar muy corrido, ¿no? Como que agarré inspiración en lo que me estaba contando. Y Jose estaba de mi traductor porque Jose sabe hablar inglés. Ah, ok. Y de que el vato no estaba hablando y ya nomás de que yo remataba diciéndole, ¿qué dijo usted? No lo entendía. Está chido. O sea, al fin y al cabo, esto es encia contra la suya y, pues, güey, hacen... Le puse corridos al vato. ¿Al chile? Sí, sí, sí. Y sí le gustaron. Ajá, porque le dije a Jose, pregúntale si ha escuchado a los corridos tumbados. Ajá. Y el vato de que escucha corridos tumbados y hace cara de... No. No me suena a nada. Sí, pues, güey, estamos hablando de que es un gringo, 100% gringo. O sea, no está como que en la frontera, así como para escucharlo. Sí, está muy distanciado de todo ese género. Pero si no escucha a Natanael Cano, ¿quién escucha, güey? No entiende. O sea, ¿dónde vive, güey? ¿Bajo una cueva? Ajá. ¿Quieres leer la biblia? O sea, ¿qué pedo? No, pero justo le puse la de AMG. Ah, ya. Sí, pues, de la más famosa. Ajá. Y le empecé a... Le enseñé a bailar el pasito del peso pluma. El de peso pluma. Y lo hice el vato. Eso me gustó mucho. Siento que es algo que me gustaría hacer luego más adelante. Como que invitar a raza extranjera. Aprender un buen inglés. Y aparte cocinarles... Cocinarles a lo mexicano. Está chingón. Sí, sí, sí. Sí. Sí es algo que tenemos como en mente. Expandernos como para Estados Unidos y todo ese rato. A la verga, güey. Chef Proceso, USA. Así se va a llamar. Bien, verga. Qué chingón. Sí, o sea, ¿por qué quedarse aquí también? Sí. ¿Y a cuántos años llevas con esto de Chef Proceso en sí? O sea... Yo me llevo con pared, fíjate. ¿Cómo vas a enseñar? Yo llevo un chingo. Automático. Cuando tú estabas así. Así chiquito. Cuando tenías el bíceps así. Ayer. Ayer. Era ayer. No, ya llevamos cinco años. A la verga. Ajá, porque yo empecé cuando tenía 16. Sí, ya iba a cumplir 16. Entonces tienes 21 ya. Tengo 20. Pero estoy quedando para cinco años. Ah, van para los cinco. Van para los cinco. Sí, sí, sí. Y sí, cinco años. Planeta. Qué chingón, güey. Pero... ¿Cinco años haciendo videos o cinco años cocinando? Ah, no. Cocinando como desde los 12. Ah, ok. Como que ahí empecé a practicar. Obviamente, al principio siempre haces huevito, quesadillas. Sí, lo básico. Arruina salsas y todo ese rollo. Serial y la verga. Sí. Y ya te crees súper chef. Pero luego ya como a los 15 y me salí de la seco. Y dije, no, no voy a hacer la prepa. Bueno, me convenció un amigo. A chingar a su madre. Sí, sí. Porque un amigo se iba a meter a una escuela de cocina que no te pedían la prepa porque era técnica. Ya. Y justo junto con la ayuda de mi hermano, el host, convencimos a mis papás de que me dieran chance y me metí a estudiar ahí cocina. Ah, qué fregón, güey. Entonces, el proyecto en sí de así hacer videos de Chef en Procesos fue cinco años y siempre se llamó Chef en Proceso. Sí, sí, sí. O sea, desde el principio. ¿De dónde salió el nombre? O sea, como... Pues yo creo que tengo el vago recuerdo de estar el host y yo planeando el nombre en mi cuarto. Juntos. Ajá. Como que todavía no lo veíamos tan real. Sí, sí, sí. O sea, cuando ni es un proyecto y más en redes, como que no dimensionas hasta dónde va a llegar. Hasta dónde puedes llegar. Ajá. Entonces, como que el nombre, pues va, lo tiramos y decíamos, es que imagínate. Y de dónde la crees, ¿sabes? Sí, claro. Yo creo que cuando ya seamos muy grandes, ¿cómo va a sonar ese nombre? Y no sé, como que Chef en Proceso sonó chido en su momento. Muy original, güey, más que nada. O sea... Sí, porque otros eran Procesando Chef o El Chefcito. No, pues sí, Procesando Chef. Y luego Chefcito, yo sentí que sonaba muy infantil. Sí, y aparte, todos lo relacionan con la película. O sea... Sí. Todos van a saber que es por eso. Pero fíjate que todavía te pueden decir Chefcito por El Chef en Proceso. O sea, como que sí queda el que de apodo te digan, ah, Chefcito. Sí, pues de hecho, digo, al que creo que más famosamente se lo conoce como Chefcito es Salmillos, ahorita, actualmente, ¿no? Ah, ok. Pero así entre la raza que yo ya he conocido de influencers, por lo que los hemos invitado, como son más grandes que yo, y les hago de cocinar y todo ese rollo. O sea, pues tú has ido a las carnitas, ¿no? Sí, sí, sí. Bien ricas. Sí, ya se me ha quedado que me digan de que Chefcito como de cariño. Sí, claro, claro. O Chef, y ya, y ahí es cuando te creces, ¿no? Ah, sí. Oye, a ver. De, así, personas que también cocinen, te voy a poner un retillo, así chiquito. Un retillo. Un retillo. A ver, sácala, güey. Un cazar, besar o matar entre tres chefs. Va a ser Roegril. Ok. La Capital. Ok. Y The Cooking Mexican Club, ¿qué se llama? Ah, El Calixto. El Calixto, ajá. Ok. Exacto, güey. Yo era muy fan de él al principio. Y ahorita yo no he visto sus videos, ya no me sale mucho. Ahorita me callas. No, 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 siempre he cocinado cabrón, güey. Aparte porque su voz como que me acurruca, güey. De que estaba, no sé qué. Ya ves que narra también como ustedes de que lo que está haciendo. Ah, sí, sí, sí. O de que empieza con un lechón, ¿no? Ajá. Un cocino para 20 personas. Y como que, ajá, sí, sí, me gusta mucho cómo habla. También el otro, hay uno que sí acurruca mucho con su voz. Es un chef también que dice, mi abuela decía cuando estaba pequeña que... ¿No hace el Munchies? Creo. No sé, ese sí no me sé el nombre, la verdad. Hay un chef, no sé si lo conozcas, que salió en MasterChef. ¿Cuál? El... Ay, ¿cómo se llama este vato? El... ¿Pero es TikToker así o...? No, pero de repente sube recetas. Ajá. Y me da risa porque el vato como que supo aprovechar, porque como ya está, está medio señorón y está carita, es chocolatero. Y el vato es presentador de MasterChef México. Ok. Como que tiene mucho público de señoras. Ya, ya. Entonces las señoras siempre le están diciendo de que, ay, qué guapo y todo ese rey. Qué chingón. Y el vato de repente empezaba los videos como que haciendo albur. Ah, ok. De que, oye, te voy a rellenar el chocolate. ¿Y de ahí lo empezaron a hacer ustedes también o...? No, 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 ya no. Entonces, a ver, ¿cazar, besar o matar? Ya sonriéndome. Sí, se estaba sonriendo la pregunta. Entonces, Robegril... Digo, si es Robegril. No, Robegril, Cooking Mexican Club y La Capital. Ah, la bestia. ¿Con quién te casas, a quién besas y a quién matas? No, manches. A ver. Pregunta difícil. Es que a dos los conozco y a uno lo admiro mucho. A veces. Ok. ¿Y a quién es el que...? Yo creo que me caso con La Capital. Ajá. ¿Por qué? ¿Por su forma de cocinar o por cómo es? Sí, porque es como mi maestro. Ok, ok. Ya. Sí. Va a ser una relación ahí abierta. Abierta. Un poliamor. Un poliamor. Me beso... Es que si te pones a pensar, por ejemplo... Me la puse dura hoy. Me la puse dura. Me la puse dura. Oye, si te pones a pensar, si ves a Robegril, vas a besar a una persona que ya estuvo cerca de... De La Roca, güey. Sí. De La Rosalía. De Nicky Nicole. De Nathaniel Cano, güey. Sí, de Nata, no. De Nicky Nicole. O sea, está muy cabrón, güey. Sí. Entonces, tienes que pensar bien esta respuesta. De este. Es que no quiero matar a Calixto. No, pero va a ser... Pues es lo que quedaba. Es hipotético. Es hipotético, ¿no? Toco madera. Sí. No, pues yo creo que... No, creo que mato a Robegril. Ok, porque... O sea, sí lo conozco, pero... Tiene más relación con... Calixto me queda mejor. Ok. O sea, no, no. O sea, lo conozco desde antes. Lo conoces más, ajá. Alas, ya me dijeron polémico, ¿no? No, no, no. Todo esto es hipotéticamente. No, siento que si yo soy Calixto, vas a ver acá carnita. Sí. O sea, ahumada. Vas a ver a barbacoa. Ajá, vas a ver grasosita, sí, mantecoso rico. Qué rico. Este... Y, güey, a ver, han invitado yo supongo que a bastantes personas en todo este proceso por... Sí, sí. Válgame la redundancia. Creo que el otro día chequé y llevamos casi ya 50 invitados. A la verga. Sí, ya casi un año. Sí, y me imagino que todas esas personas que han invitado, de las 50 personas que han venido, han invitado a 100. ¿Cómo? O sea, han invitado a muchísimas personas. Ah, que no han contestado. Ajá, que no han contestado. Han habido algunos que, no sé, güey, le hablaron al principio, no te contestaron y ahorita que, pues ya, Chef Proceso es un monstruo, ¿ya te contestan? A ver, creo que sí ha pasado con uno que otro y hay unos que todavía ahí sigue el mensaje en stock. Ajá. Pero como quiera, yo siempre lo he visto de que la manera de que a veces vamos a tener invitados muy, muy top, como muy aclamados. Claro. Y otros que hacen contenido muy chido, que van en ascenso, yo creo, y que nos caen muy bien y vamos a hacer una collab muy buena. Eso está muy chingón, güey, que... O sea, se nota que ustedes no se fijan en... Ay, este dato nos va a levantar views, de que tráiganselo. No, es tanto porque les gusta su contenido, güey, porque les da risa lo que hace y, aparte, quieren conocerlo, les cae bien o lo que sea. Sí, sí, sí. Entonces, eso habla muy bien, güey, porque, pues, no está chido también que invites a puras personas grandes, güey. No, y si te vas con esa mentalidad, no vas a tener invitados. Sí. ¿Sacas? Realmente, sí. Y, de hecho, yo me sorprendí mucho porque cuando yo fui a... Bueno, cuando te conocí fue cuando fuimos a grabar por Karen. Sí. Que fue la primera vez que fuimos ahí a la casa. Y me preguntaste de que no, y tú entrenas en el gym, ¿no? No, ah, sí. Y entrenas con más personas, ¿no? Ah, sí, que te dije, entrenas con los mamados de TikTok. Y dije, ah, pues, me va a decir que le pase el contacto a estos güeyes, de que para que vengan. Y yo, ah, sí, güey, si quieres les digo que vengan, no hay pedo. No, 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 vente tú. Y yo, a la verga. Yo, con mis 200 mil en TikTok y la verga, yo apenas iba empezando, dije, ah, qué chingón, güey, de que... O sea, pues, yo veía a esto como, dije, güey, se invitaron a Karen, que pues Karen tenía ya sus números. Sí, ya tenía su mamá. Ajá, dije, hasta que llegue a sus números me van a invitar, ¿sacas? Y yo no tenía pedos porque yo decía, pues, así se maneja, güey, ¿sacas? Es normal. Sí, no, no, no. Pero, a mí, o sea, realmente, como fuiste ese día, o sea, y nos llevamos chido. Digo, te saliste en el sketch y todo el rollo de lo del Clash. Sí, me terminé metiendo yo. Yo de alguna u otra forma tenía que salir en ese video. Y fue como un spoiler a tu collab. Sí, literal. Fue, creo que fue el de Karen, luego fue otro y luego el mío. Sí, sí, sí. Ajá. Pero sí, justo, güey, o sea, que nos caigan bien, la neta. Porque luego ha pasado eso, que invitamos a alguien y resulta que es amigo de tal persona y eso. Y ya se hace más fácil la entrada a que invitemos a la siguiente persona y demás, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y hablando de los invitados, ¿tienes ahorita un invitado próximo que estés emocionado por que salga? O que por, o próximo de que, güey, ya nos dijo que sí, nada más estamos esperando la oportunidad para grabar. Ya. O sea, creo que sí, 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 y de hecho pasó ayer. Ok, ok. Por todo este tema creo que yo del fútbol y así, como también nos estamos ahí metiendo. Ah, un futbolista. Ajá, este Miguel Ayun. A la verga, güey, qué chingón, güey. Sí, ese vato. Qué verga. ¿Y ya lo grabaron o ya quedó de que...? No, pero estamos ahí apalabando. Platicándolo. Ajá. Es que el vato está como muy metido en esto de las redes. Sí, está en stream y todo eso. Tiene su equipo de esports. Pues como que le llama la atención. Qué chingón. Entonces yo creo que va a salir algo muy chido y la gente se va emocionada. No, y aparte es el primer jugador de fútbol que llevas, ¿no? Sí. Bueno, si no estamos a Javetes y a Rivaldi. Bueno, eso no, obvio se cuenta. Obvio se cuenta. O sea, pero que ahorita estén jugando en la liga profesional. Sí, sí. Él, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, porque estos apenas van a entrar. Estoy seguro que van a entrar a Rivaldi y a Javetes. Al Mazatlán. Al Mazatlán, hermano. Vamos a ir a verlo allá al Mazatlán jugar. Qué rayo, güey. Vean, güey, escuchen este video. Lo estoy decretando. Van a estar en Mazatlán. Manifestamos hoy. Manifestamos este decreto. Van a llegar y van a meter un gol y nos van a dedicar los dos. Javetes de portería a portería, ¿no? Sí. Güey, literal, güey. O sea, sí lo creo muy capaz de que hagas esas cosas, güey. Muy show, muy show, güey. Muy W, güey. Oye, pero lo chingón es que esto de Miguel Ayun te va a abrir puertas a todos los jugadores, güey. O sea, güey, si ven que un jugador, y aparte Miguel Ayun, que no estamos hablando de un jugador X, es un jugador con trayectoria muy cabrona. Sí, pues a los mundiales, la selección. No mames, cabrón. O sea, ¿cuántos jugadores no van a querer ir, güey? Entonces, con esto se van a abrir puertas muy chingonas, güey. No, pues yo en su momento, cuando ganó Tigres, esta última vez, quería traer a Córdoba, a Lainez. A la regalteador del sexo. Al sex Córdoba, sex Bastián Córdoba. Al sex Bastián. Y a Lainez. Pero, pues no se ha podido todavía. Pero ya lo platicaste. ¿Cómo? O sea, de la que lo hablé. ¿Ya hablaste con ellos o algo? Pues les dejamos ahí mensaje, pero a lo mejor y no... Es que está difícil. Y aparte porque quedaron campeones, ¿cuántas personas no lo estuvieron etiquetando y mandándole mensaje? Sí, la neta. No, y luego son futbolistas, yo creo que también su agenda. Sí, su agenda está muy cabrón. Me ha apretado, la neta. Pero bueno, ya llegamos aquí al gimnasio. Ahorita vamos a dar una rutinita. Antes que nada, vamos a... Te traigo aquí unas bebidas para que catemos. Ok. A ver, ¿me ayudas, por favor? ¿Y ese polvo blanco que está ahí? No, no, no. Ese no, déjalo. Esa bolsita agrapada no la puedes ver. Las inyecciones. Ya tengo la de la influenza. El día de hoy trajimos un preentrenador de la marca Ghost. Ah, ¿me usan para promocionar? No. En realidad es simplemente para probarlo. Ajá. Esto es como un monster, prácticamente. ¿Neta? Pero... ¿Pero mejor? O sea, es otro sabor. Es de, de hecho, de Estados Unidos. O sea, es de... Orange Cream. Sabor Sour Patch. Y este es de Orange Cream. Vamos a probar los dos. Vamos a captarlos y vamos a darle, pues, una opinión. Un monster, pero gringo. Sí, este es un monster gringo. Mira, lo que podemos ver atrás. Dice energía legendaria, epic focus, zero sugar. Esperemos que no tenga azúcar porque... No artificial color. Porque fits. Dice que tiene 200 miligramos de cafeína. ¿El tuyo también? ¿O cuánto tiene? 200 miligramos de cafeína. Y luego tiene neurofacto, no sé qué chingos es eso. Tengo taquicardia, hay un pedo. Ni modo, aquí te me petateas. Ni modo. Tengo que... Mira, vamos a probar uno y luego el otro. Entonces, si quieres, abre el tuyo primero. A ver, ¿de olor? A primera... A primera olfato. Así como los que cantan... Huelafanta. Huelafanta. Huelafanta, este pedo. ¿Chile? Sí, un poquillo. A ver. Ah, mira, está transparente. Yo pensé que estaba naranjota acá, Gator. Ah, está bueno. ¿Está bueno? Está bueno. Pero yo nunca los he probado, estos. Este chido. Ah, está rico, güey. Pero sí sabe como... Con un shotcito acá de vodka, yo creo que... Es que es de... Con un piquete. Sí, vale. Es de orange cream. Ajá. Y sí sabe como a... Es que... ¿Has probado el dulce? De... No, o sea, ese cual me saben. Hay unos mentos que sacaron nuevos de Fanta. Ah, sí, saben a los mentos. No es formación, va, pero... Pero vamos a probar ahora este, que es de Sword Patch, de... Pues no, hay... Red Berry. Entonces, este es lo rico, o sea, el rojo es el rico. Ah, son como los panditos, ¿no? Oh, sí sabe a Sword Patch, güey. Sí. Está muy cabrón. Uy, está idéntico a Sword Patch. A la bestión. Pero me quedo con este. Está muy dulce. Sí, a mí me gustó más este, de hecho. A la bestión. Entonces, saludcita. Salud. Esto es para antes de entrenar. Ahorita vamos a ver cómo se va a empezar a convulsionar. ¿Qué tan bueno es que te tomes esto antes de ir a entrenar? ¿Sí te da un boost, machín? Sí, sí te da un boost. O sea, porque yo cuando llegué a ir al gym, lo que aplicaba era un plátano, crema de maní y agua. Ya. Ese es el preentrenador más sano que puedes hacer. El doctor Apolo... ¿El doctor Polo? El doctor Polo. El Apolo Creed. El doctor Polo, de hecho, recomienda que tomen eso. O sea, pero... A mí ya la verdad es que el plátano ya no me hace efecto. O sea, porque ya te empiezas a volver como... La banana te resbala. La banana me resbala. La banana te resbala. Gracias. A calentar, le vamos a dar hombrito y un poco de bíceps para calarlo en todos los aspectos de este bato. Ok, ok. ¿Ahorita cuánto cargas tú? Ahorita muy poco, llevo dos semanas sin entrenar, güey. Es que si soy... ¿Sabes qué? La gente se va a burlar, güey. Pero mi brazo más débil es este. ¿Neta? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es que yo pico, con el pico, la comida. Ah, es porque tú picas. Sí, por eso, güey. La comida, la comida. Ah, sí, obviamente. Obvio. Obvio. A la velada del año 4 o a la 5, ya sea, cualquiera de esos dos. ¿Y si lo ves? Si ves esto, invítenme. Si están viendo esto, invítenme a la velada 4 contra mí. Ay, es que ya quería ir entrenando. Porque va contra ti. ¿Por qué no pelearías y me despelearías? ¿Yo? ¿Con quién me gustaría ir? Pelea contra tu alcoholismo, Javier, la verdad. No sé, güey. Es que no obvio a nadie. Es que siento yo que en la velada siempre pelean nacionalidad contra nacionalidad. O sea, entre dos mexicanos no creo que sería uno. No, no, no pasaría. Tiene que haber uno contra vos. Sí. O sea, ¿sería algún español? ¿Quién te cae de España? Ninguno, la verdad. Pero... Cántale el tiro, Javier. Cántale el tiro. Quiero a cualquier español que quiera pelear. A la vez. Contra DJ Mario. Oh, contra DJ Mario. DJ Mario. Tú y yo, velada 4, ¿qué te parece? El vato viendo el video. ¿Qué chingas es este vato, güey? Sí, sí, güey. A mí... Es que no sé. Un chef español. Ah, es lo que estoy pensando, güey. Pero en España no conozco tantos. Hay uno que se llama el pirata de la cocina. Pero es un güey que se ve. Es que es un mascote. Ah, sí. Sí. No, yo sí me da miedo. ¿Quieres realizar tu vuelo? Ajá. Después de mujer. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cuántos hiciste ahorita? Veinte. ¿Veinte? Ah, no. Entonces, sí, pues, vamos a subirla a 10 libras y ahora va a ser así. Ah, ok. De así a largo. Vamos a intentar llegar de... De... Vamos a intentar llegar a 15. Ok. Primero. Ese va a ser mi reto. Ajá. 15 libras. 15 y luego le vamos a subir el peso y hace menos. Va a ser cuatro series. La primera vamos a hacer a 15, la segunda a 12, la tercera a 10 y la última a 8. Ok. Obviamente van a subir peso cada una. Entonces, vamos a empezar con un peso que controles, que puedas hacer 15 repeticiones. Yo diría que con 10 libras. Y, o sea, obviamente para la 12a ya te la vas a estar pelando. Sí. Pero el punto es eso. El punto es gritar. El punto es gritar y que te vuela. ¡Qué sangre de aquí! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! Bien, 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 bien. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí, va. Güey. Se me desvilitó el brazo manchí. No hay pedo, no hay pedo. ¡Ah, la verga! Descansa, descansa. No queremos lesiones tampoco. Esto no pasó aquí, no pasó aquí. No hay seguro. Esas mancuarias están defectuosas. No tenemos seguro. Córtenle, córtenle. Finche banca, güey. Está mal hecho acá. Sí, güey. Creo que fue el gimnasio. Es la culpa del team, güey. Sí, me culié, güey. Sí, no mames. Yo también. No mames. Y no había forma de agarrarlo porque ya está. Perdí el hombre, güey. Güey, hasta a mí me dolió la rodilla, güey. No mames, se lo juro. Porque me moví mal y como que me dolió. De acá atrás. No, pero estoy bien. Algún día tenía que pasar. Qué bueno que nos pasó contigo. No se había tapado, ¿no? Sin ti no lo hubiera logrado. Gracias, amigo. Ya saben. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a descansar ratito. Vamos a tomar agua para que se agregate mi compadre. Y lo seguimos. Vale. Oye, los chilaquiles que me pregunté. Oye, ahora sí, mi pago dónde está. Bueno, gente, ahora vamos a continuar con el segundo ejercicio. Van a ser laterales con mancuerna. Como no quiero provocar lesiones y entiendo que es muy normal porque no hace mucho ejercicio frecuentemente, vamos a meterle poquito peso para él. Entonces, vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones con poco peso. Laterales. ¿Cuánto? ¿70 libras? Yo creo. Tranquilo. Para que calientes. Para calentar. Sí. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio y ahorita nos vemos. Sur. ¿Qué estamos haciendo? Homero va. Homero va. Hasta el final de repetir. Sí, mira. Ya yo. No, pues tú bien, verga, pierna. Sí, vamos a atacar todas las partes. Ahorita vamos a hacer el posterior también. Ok. Lateral. Acá. Ok. Y ya. Y frontal. Vamos con el tercer ejercicio. Este, va a ser para frontal. Vamos a hacer igual, vamos a ir viendo con el peso que le va a dar él. Este, no lo quiero lastimar, más que nada por eso. Va a ser aquí. Yo creo que igual llegar a unas 12 a 15 no está nada mal, pero que en la doceava ya sientas que ya no, que ya la estás haciendo. Que ya está como al fallo, ¿no? Forzada, sí, al fallo. Sí. Este, por eso entonces vas calando el peso. Si ves que está muy fácil, le subes poquitos. Si ves que está muy difícil, le agafas. No, 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 no. Vamos al último ejercicio del hombro, va a ser posterior, para terminar con todas las partes. Recuerden que ya hicimos frontal, ya hicimos arriba, ya hicimos laterales. Me encanta cómo usas mi cuerpo de ejemplo, güey. Falta. Falta atrás nada más. Y pues nada, último nos vamos a bíceps. Vamos a hacer una sección de cerveza, güey. De que... De tomando un tequilita. Sí, güey. Reaccionando videos de risa. Todo así, güey, ¿no? En el climita, con botanita, ¿no? Gente, terminamos por el día de hoy la parte de hombro. Ahora vamos a darle un poquito de bíceps porque lo necesitamos, lo necesitamos. Tú más que nada. Yo más que nada porque, güey, ¿vean esto? Mira. Me acaba en la boca. Con salsa, échale salsa, sí. Échale salsita y una manzanita, mira. Así. Vamos a meterle dos ejercicios nada más para que los hagamos bien. Van a ser efectivos. Va a ser un superset. Creo que sí se le dice. Una biserie, güey. Una biserie. Va a ser curl con mancuerna y curl con barra. Es aquí. Y el de mancuerna es individual, uno y uno. Vamos a intentar en los dos hacer unas 15 repeticiones por cada lado. Vamos a intentar en los dos hacer unas 15 repeticiones por cada lado. Bueno, para el siguiente ejercicio, el chef y... ¿Dónde está el chef, güey? Ya sé, ya. ¿Y tú quién eres? ¿Y cuál es tu pletión favorito? Oye, chef. ¿Y tú quién eres? Chef, ¿estás bien? ¿Dónde estoy? En el gym, güey. ¿Y tú quién eres? Javier Muñoz. Bueno, gente, terminamos la rutina. ¿Qué te pareció, compadre? Bueno, difícil. La logré superar. Casi me disloco el hombro. Lo hizo muy bien. Casi se disloca, güey. Y eso que estoy en cocina. Pero bueno. Sí me asusté porque no los tengo asegurados. Entonces, yo ya estaba a punto de correr. Pero... Debería tener un médico aquí. Debería. Cuando vengo. Cuando haga lo mío. Debería, pero no hay dinero. Entonces, ni modo. Mis médicos son mis camarógrafos. Entonces, pues bueno. Ya terminamos la rutina. Le dimos bíceps, le dimos hombro. Como quiera, aquí está la rutina por si la quieren hacer. Ahorita vamos a pasar a lo rico. Vamos a comer. Y pues nada. A comer o a comer. Bueno, gente. Ahora sí toca lo rico. Vamos a comer. Vamos a ver si nos la dan. A ver. Una historia, ¿no? Sí, seguro. Habíamos acordado. Habíamos dicho. O un post. Probamos... Chilaquiles. Con super sandwich pollo, güey. ¿Quieres probar ese? Sí. Va. Me gustan los sandwich. Chilaquiles. No, se me tocó todo, Javi. ¿Cuál es el límite? No sé. No sé. ¿Y qué hay acá? Vamos a analizar la carta de bebidas. Tenemos aquí Pepsi Light. ¿No? Epura. ¿Qué más? Bank. Power Punch. Oh, eso se ve bueno, ¿no? Eso es de los juguitos. ¿Vas que sí? Son los jugos. Los Kool-Aid. Sí, ya lo probé. Está rico. Yo como niño, Javi. Me comiste un Kool-Aid. ¿Tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Bueno, ya estamos listos, gente. Ahorita vamos a comer y a tomarnos una prote. Ya saben que aquí estamos en House of Protein, donde pueden encontrar muchos suplementos. Comidas para post-entreno, pre-entreno, todo eso. Para usted, la mitad que está en casa. Y para el peque también. Para los que les da floja era cocinar, aquí te cocinan y fit. Bueno, gente, pasamos a mi sección favorita, que es probar comidita. Esta la va a dirigir el chef, así que, a ver. A ver, Rafa, aquí es sencillo. Tenemos dos malteadas, ¿no? Estas son como el Diddy Queen. Sí. Las agentes de K-Ware. El que voltea a la ver si no. Vainilla Powerful. ¿Qué le dices? ¿Probamos primero esta? Vamos primero esta. A ver. ¿Ya la probaste? No, le di un sorbito pequeño. ¿Ya la probó? ¿No la robó? A ver, a ver. ¿Se ve bien tierno o no? ¿Cómo le da? Sí. Sí. Ya no quedamos ganas de probarlo. Lo voy a probar de abajo. Lo voy a probar de abajo. Lo voy a probar de abajo. Es que también lo tienes que probar, ¿no? Sabe como a mazapán con avena y algo así como platanoso. Este no le encuentro tanto el sabor todavía, ¿eh? Será que había que probarlo. A ver, vamos a pasar con este. Es de coco, creo. Esa se ve fresa. Esa sabe más como tropical, el sabor. Ah, sí, creo. Sí, ¿no? Siempre le he probado de que yo. Pero nada, me gusta más esta. Está más neutra. Lo dicen porque no tiene otra ya. Y bueno, ahora vamos a la parte. Yo preferiría una Coca, la verdad. Vamos a la parte de la comida. Nos pedimos sándwiches hoy. Nos pedimos dos sándwiches y dos chilaquiles. Pero escuché que habías pedido chilaquiles. También vamos a probar esos. Ahí vienen, ajá. De hecho, este sándwich es de... Es tuyo, güey. Pero lo vamos a probar nada más. Este es el mío. Es el de pollo. Salud. Saludcita. Nada más, está muy bueno, la neta. Muy rico. Con pollo mejora mucho. Y aparte está tostadito, güey. Durante todavía que también tenga un chile. Todos los ingredientes que usan aquí, son fit. Pues obviamente, a ver. Estamos comiendo pan. Y son 100% traídos de la granja, amigos. Como ven, ahí tenemos los plantillos. Ahorita, a ver cómo sacaron todo. Ahorita mataron a la vaca ya. No, pero todo lo que... O sea, por ejemplo, es queso panela, lechuga, tomate, agogate, todo eso. Y hasta el jamón es bajo en grasa. Entonces, nos ayuda mucho esto para recuperar todos los games que hicimos el día de hoy. Que no olviden el buen chile. Aunque no sé qué tan buena es comer chile y luego leche. Va a haber problemas en el baño. Ah, no, pero es de almendra, ¿no? Sí. 100% de almendra, amigos. En nuestra bebida, para que seamos 100% saludables. Y pasamos a comer chile. Así es, así. Ya terminamos de comer. Estábamos ricos. Comimos un sanduichito. Fue la mejor parte del video, ¿eh? Fue lo mejor, lo más rico. No, si me dio un buen de hambre. Sí, pues es que se nos abrió el estómago aquí y otras cosas también. Sí, 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 se me abrió también. Javi me abrió mucho hoy. ¿Qué te pareció la rutina? Estaba muy buena. Estuvo chida. Cada vez me gusta más hacer ejercicio. Nunca había disfrutado tanto de una rutina de gym porque la neta antes lo hacía solo. Ajá. O bueno, con música, pues. Pero ahora como que estás platicando y así, está chido la gente. Oye, como que no te pegó la bebida, ¿verdad? Energética. ¿Se tomó otra ahorita? ¿Se tomó otra? No, no. O sea... O sea, es que siendo como como la desquité haciendo ejercicio, obviamente se entiende que voy a desquitar la energía que me da. Ajá. A lo mejor la quemaste todo y por eso estás así, pero en realidad yo creo que sí te dio como... Esa ayudita. Ese plus, ajá. O sea, a lo mejor hubiera valido verga la mitad de la rutina y valiste verga hasta el final. Sí, sí, sí. De hecho. Y bueno, gente, esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Recuerda darle like, comentar, suscribirse en el video y pues dígame quién quieren que invite y si quieren que lo vuelvan a invitar para ponerle otra chinga. Partido 2, pero con Vox. ¡Ah! Estaría bueno. Y el parring al final. La velada 4, Javier contra Isa. Oye, pues, muchísimas gracias por venir. Tus redes sociales donde te pueden encontrar. Chefe en Proceso, en todas. Así estamos en Insta, Twitch, Mayan y Cáiganos en directo. El verificado. Que hacemos todos los días. De hecho, hoy va a ir al directo del Drive. Ah, sí, nos vamos a ver en el directo de hoy. Ustedes lo van a ver después, pero ahorita vamos a estar haciendo directo, nos vamos para allá. Y pues, nada, que te la rifaste muy chingón, güey, aguantó la rutina. Yo le doy un 9.5 de 10. No, güey, un 10 de 10, nunca culió, güey. O sea, el ejercicio que me pusieras lo hacía. Buen Jim Bro, güey, no dijo ni un pero para nada. Entonces, estuvo con madre, güey. Sobre. Buen Jim Bro.